Kim Kardashian vuelve locos a sus fans en Instagram con foto semidesnuda dentro de su classic. Kim Kardashian tiene más de 120 millones de seguidores en Instagram y sabe qué tiene que hacer para ganárselos. La socialité más famosa del mundo acaba de realizar una publicación en su cuenta que ha dejado a muchos con la boca abierta. En la publicación, Kim Kardashian aparece dentro de su Walking Classic a punto de realizar pruebas de vestuario. Sin embargo, lo que llama la atención es que la empresaria está usando una bata de seda semitransparente que apenas la cubre. La publicación ya tiene casi 2 millones de likes. Incluso, su hermana Khloé Kardashian elogió su publicación en Instagram, wow, 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 wow. Escribió la cuenta de la socialité. Sin duda alguna, Kim Kardashian sí que tiene enamorados a sus seguidores. Recientemente, Kim Kardashian llamó la atención con unas declaraciones que brindó durante el frío a la Tikki Panapuiz de Kardashian. Según indicó, cada vez que hizo cosas salvajes, había consumido éxtasis. Con estas declaraciones, Kim Kardashian sorprendió a su hermana menor Kendall Jenner. La modelo desconocía varios pasajes de la vida de su hermana mayor y se sorprendió al escuchar sobre el vídeo sexual de la socialité, así como las circunstancias en las que se dieron sus dos primeros matrimonios. El polémico vuelo privado de lujo de Kim Kardashian y Kanye West. Aunque el Boeing 747 tiene capacidad para cerca de 600 pasajeros, el rapero y la estrella. Viajaron con un pequeño grupo de amigos, dando muestra una vez más de sus ostentosos caprichos. Kim Kardashian y Kanye West vuelven a estar en el ojo del huracán. La pareja ha indignado a sus seguidores al publicar un vídeo. Donde aparecen subiendo a un avión Boeing 747 privado. Hasta aquí todo normal si no fuera porque en dicho avión podrían haber. Cabido cerca de 600 pasajeros y ellos lo han alquilado para su total intimidad. En la compañía Atlantic Air Aviation. El precio del capricho. Millones de euros. La mediana del clan Kardashian Jenner se encargó de hacer un recorrido por. Este avión de lujo para que sus millones de seguidores en las redes sociales fueran. Partícipes de la experiencia que estaba viviendo hacia un destino todavía desconocido. En el vídeo se podían ver algunas habitaciones y un lujoso comedor. Además, quedó claro que no viajaron solos, la entrenadora personal de Kim Kardashian que había instalado un gimnasio en una de las habitaciones o el equipo de Yeezy, marca para la que trabaja Kanye West. Sin embargo compartir todos estos lujos en las redes sociales no ha sido buena idea. Kim Kardashian y Kanye West han sido duramente criticados. Por todo el daño que hacen al medio ambiente con este lujoso capricho. Un 747 completo para ellos es un desperdicio tan increíble que me enferma. Están dejando una huella de carbono mucho más grande de lo que ya estaba. Tienes el poder y la riqueza para viajar de forma sostenible y, en cambio, haces lo contrario. ¿Para qué?, se podía leer en Twitter. Además, varios usuarios de la red social mostraron su descontento al ver que la pareja había donado una alta cifra para las ayudas contra los incendios en California y sin embargo ahora desperdiciaban la oportunidad de seguir ayudando. Pero el humor y la envidia también se dejaron ver en Internet. En los posts de Twitter aún se lee me niego a tomar un vuelo de Ryanair. Otra vez después de ver la última historia de Kim Kardashian. Privado 747 de ahora. En adelante por favor, refiriéndose a la vida acomodada que tiene la pareja. Lo que más enfureció a sus seguidores fue la naturalidad con la que Kim Kardashian vivía la experiencia. La empresaria escribió en su cuenta de Instagram. No es gran cosa, simplemente un 747 privado. Ni siquiera había oído hablar de este avión. Utilizando su teléfono para grabar en vídeo el lujoso interior del enorme avión. Kim les mostró a los fanáticos una cama doble en medio de una habitación espaciosa, con baño de mármol. ¡Suscríbete al canal!